Pablo Fernández y les presento la película Vampiros en Acción Está integrada en Chachi y Paula Y Made, que es la que graba Es nuestra directora Démosle un gran aplauso a Chachi y a mí Espero que les guste Estoy preocupada, ¿qué voy a hacer? Me voy a morder un vampiro, me voy a morder un vampiro Me voy a dormir un rato, a ver si me relajo ¡Apanse, papá, 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 papá ¡Vamos a combinar este mundo! No va a morder a la que graba, a la directora Tengo mucha hambre, quiero sangre fresca Un plato de sangre Eso nunca lo vi Y esto fue todo por hoy Gracias Solo salió tu pelo Y bueno, agradecimientos especiales a mi Adiós